Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 11 de septiembre. Ezequiel, capítulo 4. Hijo de hombre, toma ahora un ladrillo, ponlo delante de ti, y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Acampa a su alrededor y ponle sitio. Levanta torres de asalto contra ella, y construye una rampa que llegue hasta la ciudad. Instala máquinas para derribar sus murallas. Toma una plancha de hierro, y colócala como un muro entre ti y la ciudad. Y fija tu mirada contra ella. De esa manera quedará sitiada. Tú mismo la sitiarás. Eso le servirá de señal a los israelitas. Acuéstate sobre tu lado izquierdo, y echa sobre ti la culpa de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con sus culpas. Yo te he puesto un plazo de 390 días, es decir, un lapso de tiempo equivalente a los años de la culpa de Israel. Cuando cumplas ese plazo, volverás a acostarte. Pero esta vez sobre tu lado derecho. Y cuarenta días cargarás con la culpa del pueblo de Judá. O sea, un día por cada año. Luego mirarás el asedio de Jerusalén, y con brazo amenazante profetizarás contra ella. Yo te ataré con sogas, para que no puedas darte vuelta de un lado a otro, mientras no se cumplan los días del asedio. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena. Viértelos en un recipiente y amásalos para hacer pan. Pues ese será tu alimento durante los 390 días, que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Cada día comerás, a una hora fija, una ración de un cuarto de kilo. También a una hora fija beberás medio litro de agua. Coserás ese pan con excremento humano, y a la vista de todos lo comerás, como si fuera una torta de cebada. Luego el Señor añadió, De igual manera, los israelitas comerán alimentos impuros en medio de las naciones por donde los voy a dispersar. Entonces exclamé, No, Señor mi Dios, yo jamás me he contaminado con nada. Desde mi niñez y hasta el día de hoy, jamás he comido carne de ningún animal que se haya encontrado muerto, o que haya sido despedazado por las fieras. Por mi boca no ha entrado ningún tipo de carne impura. Está bien, me respondió, Te doy permiso para que hornees tu pan con excremento de vaca, en vez de excremento humano. Luego me dijo, Hijo de hombre, Voy a hacer que escasee el trigo en Jerusalén. La gente comerá el pan racionado, y con mucha angustia. También el agua será racionada. La beberán con mucha ansiedad. Escasearán el pan y el agua. Y cuando cada uno vea la condición del otro, todos irán perdiendo las fuerzas y acabarán muriéndose a causa de sus pecados. Hijo de hombre, Toma ahora una espada afilada, y úsala como navaja de afeitar, para raparte la cabeza y afeitarte la barba. Toma luego una balanza y divide tu cabello cortado. Cuando se cumplan los días del sitio, quemarás en medio de la ciudad una tercera parte del cabello. Otra tercera parte la cortarás con la espada alrededor de la ciudad, y la parte restante la esparcirás al viento. Yo por mi parte, desenvainaré la espada y perseguiré a sus habitantes. Toma algunos de los cabellos y átalos al borde de tu manto. Luego toma otros pocos y arrójalos en el fuego para que se quemen. Desde allí se extenderá el fuego sobre todo el pueblo de Israel. Así dice el Señor Omnipotente. Esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor. Pero ella se rebeló contra mis leyes y decretos, con una perversidad mayor a la de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y decretos. Por eso yo, el Señor Omnipotente, declaro, Ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor. No han seguido mis decretos ni obedecido mis leyes, y ni siquiera se han sujetado a las costumbres de esas naciones. Por lo tanto yo, el Señor Omnipotente, declaro, Estoy contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de todas las naciones. Por causa de tus ídolos repugnantes, haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Entre ustedes habrá padres que se comerán a sus hijos, y también hijos que se comerán a sus padres. Yo los castigaré, y a quien sobreviva, lo dispersaré por los cuatro vientos. Por esta razón, yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo, como ustedes han profanado mi santuario con sus ídolos hermanos, repugnantes, y con prácticas detestables. Yo los destruiré sin misericordia y sin piedad. Una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles, por la peste y por el hambre. Otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores. Y a la tercera parte restante, la dispersaré por los cuatro vientos. Yo desenvainaré la espada, y perseguiré a la gente. Entonces se apaciguará mi ira, mi enojo contra ellos será saciado, y me daré por satisfecho. Y cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Yo te convertiré en un montón de ruinas. Te haré objeto de burla de todas las naciones que te rodean. Todos los que pasen junto a ti, lo verán. Cuando yo te castigue con indignación, enojo y durísimos reproches, serás objeto de burla y de oprobio, y motivo de advertencia y escarmiento para las naciones que te rodean. Yo, el Señor, lo he dicho. Yo te haré blanco del hambre, esa mortífera flecha que todo lo destruye. Dispararé a matar, pues traeré sobre ti hambre y escasez de provisiones. Por si fuera poco, lanzaré contra ti animales salvajes que te dejarán sin hijos. Te verás abrumado por las plagas y por el derramamiento de sangre, pues haré que caigas a filo de espada. Yo, el Señor, lo he dicho. Ezequiel, capítulo 6 El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, alza tu mirada hacia los cerros de Israel y profetiza contra ellos. Diles, escuchen, cerros de Israel, la palabra del Señor. Esto dice el Señor Omnipotente a cerros y colinas, a ríos y valles. Haré que venga contra ustedes la espada y destruiré sus lugares de culto idolátrico. Despedazaré sus altares, haré añicos, sus quemadores de incienso, y haré también que sus muertos caigan frente a sus ídolos malolientes. Sí, delante de sus ídolos malolientes arrojaré los cadáveres de los israelitas, y esparciré sus huesos en torno a sus altares. No importa dónde vivan ustedes, sus ciudades serán destruidas y sus lugares de culto idolátrico serán devastados. Sus altares quedarán completamente destrozados. Sus ídolos malolientes, hechos un montón de ruinas. Sus quemadores de incienso, hechos añicos. Todas sus obras desaparecerán. Su propia gente caerá muerta. Y así sabrán ustedes que yo soy el Señor. Pero yo dejaré que algunos de ustedes se escapen de la muerte y queden esparcidos entre las naciones y los pueblos. Los sobrevivientes se acordarán de mí en las naciones donde hayan sido llevados cautivos. Se acordarán de cómo sufrí por culpa de su corazón adúltero y de cómo se apartaron de mí y se fueron tras sus ídolos malolientes. Sentirán asco de ellos mismos por todas las maldades que hicieron y por sus obras repugnantes. Entonces sabrán que no en vano yo, el Señor, los amenacé con estas calamidades. Así dice el Señor Omnipotente, aplaude, patalea y grita, felicitaciones por todas las terribles abominaciones del pueblo de Israel. Morirán por la espada, el hambre y la peste. Quien esté lejos, perecerá por la peste. Y quien esté cerca, morirá a filo de espada. Y el que quede con vida se morirá de hambre. Así descargaré sobre ellos toda mi ira. Y sus cadáveres quedarán tendidos entre sus ídolos malolientes y alrededor de sus altares, en las colinas altas y en las cumbres de los cerros, o debajo de todo árbol frondoso y de toda encina tupida. Es decir, en los lugares donde ofrecieron incienso de olor agradable a sus ídolos malolientes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Extenderé mi mano contra ellos y convertiré en tierra desolada su país y todo lugar donde habiten, desde el desierto hasta Riblá. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel, capítulo 7 El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente al pueblo de Israel. Te llegó la hora. Ha llegado el fin para todo el país. Te ha llegado el fin. Descargaré mi ira sobre ti. Te juzgaré según tu conducta y te pediré cuentas de todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo soy el Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Las desgracias se siguen unas a otras. Ya viene la hecatombe. Tu fin es inminente. Te ha llegado la hora, habitante del país. Ya viene la hora. Ya se acerca el día. En las montañas hay pánico y no alegría. Ya estoy por descargar sobre ti mi furor. Desahogaré mi enojo contra ti. Te juzgaré según tu conducta. Te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo, el Señor, también puedo herir. Ya llegó el día. Ya está aquí. Tu suerte está echada. Florece la injusticia, germina el orgullo, y la violencia produce frutos de maldad. Nada quedará de ustedes, ni de su multitud. Nada de su riqueza, ni de su opulencia. Llegó la hora. Este es el día. Que no se alegre el que compra, ni llore el que vende, porque mi enojo caerá sobre toda la multitud. Y aunque el vendedor siga con vida, no recuperará lo vendido. Porque no se revocará la visión referente a toda su multitud, y por su culpa nadie podrá conservar la vida. Aunque toquen la trompeta y preparen todo, nadie saldrá a la batalla, porque mi enojo caerá sobre toda la multitud. Allá afuera hay guerra, y aquí adentro, peste y hambre. El que esté en el campo morirá a filo de espada, y el que esté en la ciudad se morirá de hambre y de peste. Los que logren escaparse quedarán en las montañas como palomas del valle, cada uno llorando por su maldad. Desfallecerá todo brazo y temblará toda rodilla. Se vestirán de luto, y el terror los dominará. Se llenarán de vergüenza, y se convertirán en objeto de burla. La plata la arrojarán a las calles, y el oro lo verán como basura. En el día de la ira del Señor, ni su oro ni su plata podrán salvarlos, ni le servirán para saciar su hambre y llenarse el estómago, porque el oro fue el causante de su caída. Se enorgullecían de sus joyas hermosas, y las usaron para fabricar sus imágenes detestables, y sus ídolos despreciables. Por esta razón convertiré esas joyas en algo repugnante. Haré que vengan los extranjeros, y se las roben, y que los malvados de la tierra se las lleven y las profanen. Alejaré de ellos mi presencia, y mi templo será profanado. Enterarán los invasores y lo profanarán. Prepara las cadenas, porque el país se ha llenado de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Haré que las naciones más violentas vengan, y se apoderen de sus casas. Pondré fin a la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Cuando la desesperación los atrape, en vano buscarán la paz. Una tras otra vendrán las desgracias, al igual que las malas noticias. Del profeta demandarán visiones. La instrucción se alejará del sacerdote, y a los jefes del pueblo no les quedarán consejos. El rey hará duelo. El príncipe se cubrirá de tristeza, y temblarán las manos del pueblo. Yo los trataré según su conducta, y los juzgaré según sus acciones. Así sabrán que yo soy el Señor.